No, no, no Estamos con ellos Este es el problema de aquí en aquí estamos a vivir ¿Quién no tiene tiempo a caer con gato? En Angola necesidad es más que un facto Lo que está batiendo ya no es cabrita Ahora el piso ya no es de porco y de psoe Jovems están en el auge de la frustración Siete horas de la mañana vejo Luis con birras en la mano A primera es para olvidar el problema Cuando batemos diez horas ya está fuera del sistema Antes diziam que Kuduru incomoda Hoje os papoitos dançam porque agora virou moda Deram conta que os trajeri a levar Só assim é que se interessaram em valorizar Dias possam as fofocas são frequentes Mulher se aumenta queima rival com água quente E desde agora é carro dez amantes Marido da casa na segunda primeira niete Este é o problema Que estamos com ele Este é o problema Que aqui naquilo estamos a viver Hoje vejo moças cheias de ilusões Muitas na faculdade não escrevem em condições Só querem papais que vem comigo O interesse máximo é a viagem pro Brasil Sexta-feira dia do homem chegou Lá em casa os maridos todos já deram o gol Bebem sem maneiras, perdem as estribeiras Copo mais copo e a vida vai na brincadeira Moças direitas querem independência Só querem cota, jovem não tem experiência Conseguem emprego mesmo sem competência Depois, não sei que aguenta mais consequências Esse é o problema Que estamos com ele Esse é o problema Que aqui naquilo estão a viver Esse é o problema Que estamos com ele Esse é o problema Que aqui naquilo estão a viver Cuando un guerrero a 50 ahora es 100 Taxistas no están ricos, hasta ni 100 Linhas cortas cuando saldo foray Después de las tiberas, emagrecen y pay Los buracos de la estrada son heranza Hay zonas que reparam desde que yo era criança Todo a doa dice la población ¿Para qué pagamos la taxa de circulación? Este es el problema Que estamos con él Este es el problema De que en la que estamos viviendo El taxista es el promotor de nuestra música Tayo Kuduru ¿Alguien te duvida? Si la media dice que el sol no va a tocar La piratoria de cualquier forma va a ayudar Eso para no hablar de futebol en Angola Saben todo de Europa, esquecen el girabola Uns dicen que apoyar a selección da Melo Corren boatos de que los jugadores son menos ¡Vamos atrás! 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 ¿No es el problema Que estamos con él Es el problema Las iglesias el dízimo está alto Ya dio para ver que hay mucho pastor falso Últimamente los casamientos no dan certo La potencia esgotó, son mucha falta de respeto Busca enche de la discusión start Basta verem famoso, quieren burrar Nanguimbi, el fantamén da show Si no tiene saldo, te manda ligación Y ahora, para levantar cumbú, es problema Tentas a fila y te dicen, no tiene sistema Crise económica, suga están de vuelta Europa está oscuro, todos atrás da nota Hospitáis públicos, situación crítica Pobre más pobre y el médico se irrita Y el propio médico es que te da dica Junta dinero y haz las consultas en la clínica Este es el problema Que estamos con él Este es el problema Que aquí en Nanguim estamos a vivir Este es el problema Que estamos con él Este es el problema Que aquí en Nanguim estamos a vivir Este es el problema Que estamos con él Este es el problema Que aquí en Nanguim estamos a vivir Este es el problema El problema que estamos con él Este es el problema que aquí en Anguilu estamos a vivir Que más ropa, Ana Maior Ahora vamos mostrar ¡Puto feliz!